El Consejo Superior de la Empresa Privada se pronunció sobre la más reciente acción del Estado de Nicaragua contra opositores. A través de un comunicado de prensa, el gremio empresarial considera que el proceso contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta atenta contra la paz y la democracia. Los empresarios señalan que el allanamiento y detención contra Chamorro es una clara e inconstitucional intención de evitar que Cristiana participe como candidata presidencial en el proceso electoral de noviembre próximo. Expresan que esta situación, evidencia la falta de voluntad de las autoridades del gobierno de turno para realizar elecciones libres, justas, competitivas y observadas en el país, y así obtener ventajas partidarias que les permitan mantenerse ilegítimamente en el poder. Exhortan al Ministerio Público a observar el principio de legalidad y objetividad que regula su ley orgánica y cumplir sus funciones apegados a la Constitución política y a las leyes, garantizar un debido proceso de ley y el respeto por los derechos fundamentales y dignidad de las personas. Finalizan su comunicado denunciando al Sistema de Justicia de Nicaragua por estar ejecutando objetivos políticos en beneficio del partido de gobierno, lo cual no va acorde con el restablecimiento de la paz y la democracia en el país. En este mismo sentido, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, expuso que la inhibición a Cristiana Chamorro tiene connotaciones mucho más allá de prohibir a una persona de ejercer su derecho constitucional a ser elegida en una elección popular. Califican de un atropello a las libertades y derechos del pueblo nicaragüense y las consecuencias pudieran sentirse por toda una generación de desempleo y pobreza, porque esta situación ahuyentaría aún más la confianza y la inversión local y extranjera, que tanto se requiere para el progreso económico y social del país. La Organización de Estados Americanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, el Colectivo Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se han pronunciado en rechazo a este proceso jurídico contra Chamorro. Marcos Medina, Noticias 12.